Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en Aten Capital les canta a las 40 con Brenda y Brenda hemos compartido un primero de mayo de lucha y en las calles. Sí, Angélica, hola. Estuvimos antes de ayer en la movilización en la que estuvieron presentes organizaciones sociales, trabajadores de la educación, ceramistas, estuvieron también organizaciones de izquierda. Estuvimos por una situación muy importante que es la situación que está viviendo en todo el país y todo el mundo la clase trabajadora por el ajuste, la represión que se está aplicando sobre la clase y que no es ajena a la situación que vivimos acá en Neuquén y específicamente la docencia neuquina. Es por eso que también en el último plenario de delegados y delegadas... Que fue la semana pasada, muy bueno, ¿no? 120 delegados. Muchas compañeras y compañeros, algunos nuevos, otros con más experiencia, estuvimos discutiendo sobre esta situación y allí nos organizamos para estar presentes el primero de mayo, pero también nos detuvimos en discutir cuáles eran los problemas que nos estaban atravesando. Entre ellos, uno de los principales es la situación inflacionaria que nos viene, digamos, perjudicando y que viene golpeando fuertemente lo salarial y que además a esto se le sume la situación de infraestructura, digamos, la amenaza de reforma previsional, el avance de las reformas educativas, la violencia que hay en las escuelas. Entonces, todas estas situaciones nos parecía que ameritaban, y es así como lo resolvió el plenario de delegados y delegadas, que Aten Capital exigirle, Aten Provincial, perdón, que llame urgente a una asamblea... En todas las provincias. En toda la provincia para poder discutir estos temas y poder pensar acciones a partir de las cuales podamos, digamos, avanzar en la resolución de todos estos problemas. Bueno, y si Aten Provincial no llama, que Aten Capital llame porque es necesario organizarse. Y seguramente nosotros desde Aten Capital estaremos evaluando esta situación y si es necesario estaremos también trabajando en una convocatoria asamblea para poder canalizar este reclamo que es muy sentido, digamos, en la defensa. Bueno, muchas gracias Brenda. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.